Encendemos el fuego fuerte, muy fuerte. Echamos una gota de aceite y cuando esté un poquitín calentito pues lo removemos un poco por esta parte de la sartén. Vamos a echar la primera tortita. La primera tortita siempre sale mal. ¿Por qué? Pues porque tiene mucho aceite, la temperatura no es la correcta, siempre sale mal. Así que vamos a echar muy poquita cantidad. Y para ello vamos a utilizar este aparato que es tan extraño y que no existe en ninguna casa. Lo que vamos a hacer es coger una pequeña calzada. Digo pequeña porque es lo que te digo, tiene que ajustarse la temperatura. Y lo que vamos a hacer es, fíjate cómo queda. Se vierte. Ves que se extiende un poquitín, no demasiado, esa es la consistencia. Ahora se estira un poco. Y esta se baja el fuego. Esta es la que es para conservar la temperatura. Ya está la temperatura. Archibaldonada o ignaje de la que becomes focita extraño. Hay un poco de territorio Sunday, Creo que tenemos 고quitín, la temperatura. Señor te arriba va a la temperatura. ie